Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del jacket Seaxup Smart. Es la gran novedad de la marca Seaxup para este año y voy a explicaros más o menos las características que tiene para que veáis que es un jacket muy completo para que lo tengáis en cuenta en vuestro equipo de buceo. Vamos a empezar hablando del exterior. Está hecho en cordura de 1000 deniers. Es muy resistente y hace que no se vaya a romper ni tengáis pinchazos en vuestro chaleco. En el interior tenemos nylon de 500 deniers y todo tiene acabados y recubrimiento en PVC que lo hace muy agradable al tacto, también visualmente más atractivo y resistente también en zonas un poco comprometidas. Como veis va muy acolchado todas las sombreras para que sea cómodo cuando tengamos la botella puesta. Lleva una cincha pectoral que es ajustable, podemos ponerla arriba o abajo dependiendo de cómo nos sea más cómodo. Tiradores enrutados aquí cosidos para que no se nos enrede con nada y una espaldera muy cómoda que también se puede desmontar. En la parte de abajo, el fajín, aparte de la típica hebilla de cierre que lleva y el cierre de velcro, es elástico en el interior, haciendo que se ajuste a cualquier persona si queremos tirar un poquito de ello. Y ahora vamos a hablar de las grandes características que tiene este jacket que es el portalastre. Bueno, también comentaros el inflador que lleva toda la gama SEAC, es hidrodinámico y muy fácil de utilizar con botones en plástico para evitar que la corrosión o el salitre puedan evitar que funcione con normalidad. Vamos a ver el portalastre. En esta parte, que lo pongo así para que lo veáis mejor, llega la gran revolución del SEACSUV en cuanto al sistema de plomos o para llevar el lastre. Como veis lleva un sistema de seguridad, un cierre, para evitar que se nos abra y lo perdamos, que ocurría en otros jackets del mercado. Con esto lo evitamos. Además, lleva un velcro, simplemente levantándolo, como veis aquí, máximo 6 kilos, y lleva un doble compartimento que podéis ver aquí para meter los plomos. Una vez lo hayamos metido, simplemente es cerrarlo y volver a poner la hebilla. En caso de que necesitemos soltar el lastre, tenemos este sistema de seguridad, abriríamos esta hebilla y por aquí saldría el lastre, caería automáticamente, no teniendo que manipular nada más, simplemente soltar esta hebilla y abrir el velcro. Pero también evita que se abra por error. Como veis es un sistema muy cómodo y muy sencillo y evitamos perder los bolsillos, que luego siempre es algo problemático. Como veis también, junto al lastre tenemos un bolsillo grande, de apertura, con cremallera muy gruesa, para poder meter cualquier tipo de accesorio, como la máscara o una boya. Además también, si no nos cabe todo aquí, tenemos hebillas inoxidables por todo el chaleco para que podamos llevar focos o carcasas de vídeo, por ejemplo, o de cámaras de fotos. Como veis es un jacket muy completo, muy ligero, ya que pesa solo 3 kilos en la talla L, en seco, y lo podéis utilizar también para viaje, para vuestros viajes y llevar vuestro chaleco con vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.